Hola amigos, soy el Gatotón, hoy estoy aquí con mi mascota Floppy y hoy nos visita el cerdo más gocho de todo el universo, es Porky, huele fatal. Porky es el cerdo más gocho de todo el universo, lleva más de un año sin bañarse, odia el agua. Ya sabéis que es muy importante bañarse para el cine personal, vosotros no hagáis como Porky. Porky, 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 el cerdo más gocho de todo el universo, nunca se baña, nunca se baña y huele fatal, y huele fatal. Porky bañate, Porky bañate, Porky bañate. Porky, 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 el cerdo más gocho de todo el universo, bañate ya, lo necesitas ya, hueles muy mal. Porky bañate, Porky bañate, Porky, 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 el cerdo más gocho de todo el universo, bañate ya, lo necesitas ya, hueles muy mal. Porky bañate, Porky bañate, Porky, Porky, el cerdo más gocho de todo el universo, bañate ya, lo necesitas ya, hueles muy mal. Porky bañate, Porky bañate, Porky, Porky, el cerdo más gocho de todo el universo, bañate ya, lo necesitas ya, hueles muy mal. Porky bañate, Porky bañate, Porky, 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 el cerdo más gocho de todo el universo, bañate ya, lo necesitas ya, hueles muy mal. Porky bañate, Porky bañate, Porky, Porky, el cerdo más gocho de todo el universo, nunca se baña, nunca se baña y huele fatal, y huele fatal. Porky bañate, Porky bañate, Porky bañate, Porky bañate, 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 ya, Porky. ¿Qué mal huele aquí? ¡Dios mío! ¡Vaya peste! ¡Ha dejado Pocky! ¡Yo, niños, me voy a la cama! ¡No aguanto este dolor! ¡A la cama! ¡Apesta la casa! ¡Apesta! ¡Qué mal huele! ¡Apesta la casa!